Gia, 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 Demasiado, Flow, Music, Psiquiatra de la Letra, Ever My God. Gia, 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 G un par de copas, pide lento, pide lento, pero yo le digo que le toca bien violento, pide lento, pide lento, pero yo le digo que le toca bien violento, esa chica tiene fama de ser una hechicera, loquera, mira todo en ala de bolera, sincera, mano oscura fue lo que te quema, te quera, fuerte duro, mira la embutera, en el mundo ya le teme, lo tiene impresionado, la figura de esta gata me pide gestionado, no me importa lo que pase, porque yo soy de carao, cuando pide esta gata sea la madre del helado. En la disco dicen que ella es una hechicera, una hechicera, en la disco dicen que ella es una bandolera, una bandolera, en la disco dicen que ella es una hechicera, una hechicera, en la disco dicen que ella es una bandolera, una hechicera, pide lento, pide lento, pero yo le digo que le toca bien violento, pide lento, pide lento, pero yo le digo que le toca bien violento, dale con Terrer y mami vamos a enunciar, esa pecanera de las joyas del sudán, te aprecio fuertemente mi nombre vas a gritar, y tu cuerpo en la mañana desnudo va a modelar, te miro que esta dura, subes temperatura, tu body bien pegado como de caricatura, hacerte el amor, tienes toda una locura, te invito a mi galaxia que vivamos una aventura. Se prepara la invención, mi mano en la visión, mami suéltate conmigo, la cámara y el sol, la preparadora y la deductora, en el sexo la latalla y la constructora, bati, 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 batidora. Ella se lo ve cuando escucha heavy booty, mueve todo ese cuerpo, especialmente ese bully, yo de brincicario enseguida subí al bully, parece que me dijo que su nombre era Judy. En la disco dicen que ella es una hechicera, una hechicera. En la disco dicen que ella es una bandolera, una bandolera. En la disco dicen que ella es una hechicera, una hechicera. En la disco dicen que ella es una bandolera, una bandolera. GIA, demasiado flow music, VIP張, building a mi baby, cleanse, family, viendo la discoteca, despejemos la motherfucking passion, invasión del mundo, controlando la atmósfera, invención desconocida loco, ¿me entiendes? Tengo otro nivel musical Willman, el amagedón Baby Freddon, la sensación Están inclinando raperito Con el sonido de reggaetón